Desde Cayambi, para el Ecuador y el mundo entero Soy mi viecita, junto a Dyn Yeyel, tribal Ecuador Y porque chumadita te entregué mi amor, Cholito En una cantina chumados los dos, en una cantina chumados los dos Me dio chumadito, te entregué mi amor, Me dio chumadito, te entregué mi amor Por el mundo voy en busca de amor, Llevando ilusión en mi corazón ¿Dónde están los enamorados de nuestra música? Toma mi pañuelo, quemate a bordar, Toma mi pañuelo, quemate a bordar Con dos corazones para no olvidar, Con dos corazones para no olvidar Por el mundo voy en busca de amor, Llevando ilusión en mi corazón Y en este pañuelito está escrito, tu nombre y el mío Mi viecita y Dyn Yeyel, para que siempre me recuerdes Y por el mundo voy, cantando la música de mi Ecuador En una cantina chumados los dos, En una cantina chumados los dos Me dio chumadito, te entregué mi amor, Me dio chumadito, te entregué mi amor Por el mundo voy en busca de amor, Llevando ilusión en mi corazón Y porque recordar es volver a vivir Toma mi pañuelo, quemate a bordar, Toma mi pañuelo, quemate a bordar Con letras de sangre para no olvidar, Con letras de sangre para no olvidar Por el mundo voy en busca de amor, Llevando ilusión en mi corazón Bien bailadito, bien bailadito, Izquierda, derecha, Izquierda, derecha Porque esto es Tribal Ecuador Por el mundo voy en busca de amor, Llevando ilusión en mi corazón Y con las palmas arriba todo el mundo Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, ¡Arriba! Tribal Ecuador Provisión god Tecabos Por el mundo voy en busca de amor, Tecabos Mis agujón Trovic Tecabos Ra